Telequantrix Computadoras y resolución de problemas nivel secundaria Lección 10. Entrada y salida Qué gusto que nos acompañen en otra lección de Telequantrix. Esperamos que se dé mucha utilidad este curso de programación. Como seguramente recordarán, en la lección anterior nos preguntamos ¿qué es una computadora? Vimos que una computadora es una máquina que ingresa, almacena, procesa y arroja información. También hablamos sobre los problemas que ayudan a resolver las computadoras y se llevó a cabo una actividad muy interesante a la que llamamos ¿es una computadora o no es una computadora? Pero si bien ya quedó claro qué es y qué no es una computadora, entendemos que el modelo de computadora es bastante abstracto, por lo que en esta lección se fundamentará la forma en que una computadora ingresa y arroja información. Veremos lo que significa entrada y salida. Así que demos inicio, vamos con la lección. Muy bien, ya sabemos que una computadora es un dispositivo que procesa información, pero ahora debemos entender cómo obtener cosas dentro y fuera de una computadora. Obviamente, hay que reemplazar la palabra cosas por información. Eso nos será más útil a largo plazo. Ahora sí, podemos decir que una entrada es un dispositivo o componente que permite que se dé información a una computadora, mientras que salida es cualquier dispositivo o componente que recibe información de una computadora. Esa información puede ir desde documentos, videos, música, hasta aplicaciones, juegos, hojas de cálculo e incluso sitios web. Después de este ejercicio, será más fácil entender y diferenciar los dispositivos de entrada y de salida. Para esta actividad, deben intercambiar información sobre elementos que identifiquen y tengan la funcionalidad de entradas o salidas en una computadora. En la parte delantera del salón, tienen que colocar un cartel o pizarrón grande para ir anotando todas las entradas y salidas que identifiquen. También tendrán que completar la primera fila de la guía de actividades, al enumerar todas las entradas y salidas posibles. Empezaremos por una computadora de escritorio. Se encontrarán con una interesante lista de respuestas posibles. Entradas, teclado, mouse, cámara, micrófono. Salidas, el monitor, memorias portátiles, impresoras. Para esta actividad, lo mejor es revisar ejemplos físicos. Pueden y deben mirar las computadoras reales si están disponibles. Lo mismo aplica para una laptop. La siguiente es una posible lista de respuestas que van a encontrar. Entradas, cámara, micrófono, puerto USB, panel táctil, Wi-Fi y Bluetooth. Salidas, pantalla, altavoces, Wi-Fi, Bluetooth. Y ni qué decir de los móviles. De hecho, este es uno de los únicos días en el que deberían tener sus teléfonos en clase. Encontrarán interesantes respuestas para su smartphone. Entradas, pantalla táctil, botones, micrófono, GPS, sensor de movimiento. Por ejemplo, para girar la pantalla. Sensor de luz. Por ejemplo, para hacer que el brillo disminuya en la oscuridad. Cámara, lápiz en algunos teléfonos. Conexión a internet. Salidas, pantalla táctil, altavoces, auriculares, vibración, conexión a internet, entre otras. Para finalizar, es importante reflexionar que la propia comunicación a través de internet es una forma de entrada y salida. Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, si un teléfono inteligente te muestra dónde te encuentras en un mapa, entonces, por lógica, debe haber algún tipo de entrada, un sistema GPS, que proporcione esa información. ¿Cuántos ejemplos más como este se te ocurren? Comprender todo acerca de las entradas y salidas de una computadora será muy importante para entender lo que se verá en la siguiente clase. En el próximo episodio... Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!